Música Queda con ustedes el Dr. Javier Lainez Potisek, quien impartirá la conferencia magistral titulada Objeción de Conciencia, para quien pido un caluroso aplauso de bienvenida. Aplausos Muchas gracias, muy buenos días. A todas y a todos, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de La Laguna por esta invitación en este, su aniversario también. Como bien lo acaba de decir el rector, efectivamente, cuando yo terminé la prepa, platicábamos hace un momento, la oferta educativa en La Laguna no era tan amplia como hoy en día, entonces era muy común. En esa generación, cuando acabábamos prepa, pues emigrábamos generalmente a Saltillo o a Monterrey y fue mi caso. Seguramente tiene toda la razón, si no, si ya hubiera existido esta universidad o cualquiera de las otras prestigiadas universidades con las que ahora cuenta La Laguna, pues no me hubiera ido a Monterrey. Pero bueno, así es la historia de la vida de cada uno. Muchísimas gracias. Desde luego, para mí siempre un placer regresar a Torreón, a mi ciudad, a reencontrarme con viejos amigos, con las tolvaneras y el calor. El tema que vamos a exponer, de verdad, es un tema que puede ser muy complejo. Voy a tratar de hacerlo lo menos técnico posible y de verdad sumamente interesante, porque es el tema de objeción de conciencia en el sector salud. Vamos a ver ahorita cómo la objeción de conciencia no está referenciada únicamente para médicos o enfermeras y en el tema de salud, sino puede estar ligado también a otros temas. Pero hoy me voy a referir a la manera en que el legislador reglamentó este derecho de objeción de conciencia que tenemos o que tenemos todas las mexicanas y los mexicanos, la manera en que lo reglamentó y por qué la Suprema Corte de Justicia decidió declarar inconstitucional la manera en que lo hizo el legislador. Ahora, para poder entenderlo en todo su alcance, este derecho de objeción de conciencia y por qué la Corte hizo lo que hizo, creo que es importante, aunque no es el tema, de manera muy breve entrar a un antecedente que es la decisión que tomó la Corte sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso estos dos temas decidimos en el pleno que se dieran uno después de otro. El de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto voluntario en este caso y después la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados. Insisto, no la objeción de conciencia, como vamos a ver, no únicamente se da en materia de salud, pero sí están muy ligados y además las implicaciones que iba a tener una deficiente regulación en el derecho de la mujer a decidir iba a ser fundamental. Entonces, sin agotar el tema de interrupción, únicamente les platico que la Corte ya había, la Suprema Corte de Justicia ya había tenido oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad, o sea, el derecho de la mujer a decidir, concretamente en la Ciudad de México, en la legislación de la Ciudad de México. Pero es muy curioso porque la Corte siempre, pues de manera muy astuta, había evitado entrar de manera frontal al problema y reconocer abiertamente el derecho de la mujer a decidir. Cuando validó la posibilidad de interrupción del embarazo en la Ciudad de México, lo hizo desde un punto de vista competencial. ¿A qué me refiero? Lo que la Corte dijo en ese momento es, no está en la libertad del Congreso de la Ciudad de México, en aquella época de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o del Distrito Federal, el decidir qué es delito y qué no es delito. En realidad, lo que había hecho la legislatura de la Ciudad de México es suprimir el delito de aborto. Bajo el argumento de dejar de criminalizar a la mujer, suprimió del Código Penal el delito del aborto. Y entonces hubo una acción de inconstitucionalidad, la Corte le dio la razón a la Ciudad de México, pero si ustedes ven desde un punto de vista competencial, es decir, en derecho penal, cada entidad federativa decide qué es delito y qué no es delito. Aunque de hecho, pues estaba validando la interrupción voluntaria del aborto en esa entidad federativa. Quiero decirles que a partir de esa decisión, después varias entidades federativas modificaron sus constituciones, no para ir en ese sentido, sino en un sentido contrario, y prever en las constituciones locales, fueron varios estados la protección de la vida desde la concepción. Esto con el fin de evitar que pasara en otras entidades legislativas lo que pasó en la Ciudad de México. Pero bueno, finalmente, y déjenme decirles que curiosamente, algo que hizo que Coahuila fuera conocida en varias latitudes del mundo, porque la noticia fue una noticia que tuvo mucha repercusión a nivel internacional, porque fue precisamente el código penal de donde creen ustedes, del estado de Coahuila. El que a través de una reforma establece con toda claridad fue el artículo 198, en una reforma al código penal de Coahuila, la suspensión, perdón, el aborto autoprocurado o consentido, artículo 196, perdón, se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciera abortar con el consentimiento de aquella. Y después, si crea o pone lo que en derecho, los abogados llamamos, o los códigos señalan, las excusas. Se excusará de pena por aborto y no se perseguirá el aborto por violación, el aborto por peligro de la mujer embarazada y el aborto por alteraciones genéticas o congénitas graves en el nasiturus, que son, digamos, lo que siempre se llamó el aborto legal. Es bien importante porque como está plasmado aquí, está plasmado como un excluyente de responsabilidad. Dije que no iba a ser muy técnico, pero en derecho a las excluyentes de responsabilidad en materia penal, aquí tenemos jueces y magistrados, por favor, corríjanme si digo algo incorrecto, pero en la excluyente de responsabilidad hay delito. Sin embargo, no se persigue, pero hay delito. Esa es la diferencia, el excluyente de responsabilidad. Y en esto, para Coahuila, hay delito, había, perdón, porque esta norma fue declarada en constitucionalidad, pero no se persigía en estos casos que les digo, en violación, peligro grave de salud para la mujer o malformaciones graves en el feto. Pero, de manera destacada, ya criminaliza o penaliza con cárcel el derecho de la mujer a interrumpir sin causar, es decir, únicamente aborto, como lo llama el mismo código, consentido o autoprocurado. Entonces, fue la primera vez que la Suprema Corte ya no se fue por la parte competencial, sino que decidió abordar el tema y decir, bueno, tenemos que decidir qué hacemos con este tema. Entenderán todas ustedes y todos ustedes que es un tema extremadamente polémico, lo seguirá siendo, o sea, nunca va a terminar esta polémica, es un tema que divide, además, porque cada quien tiene sus opiniones y nunca va a haber un consenso en cuanto a esta decisión. pero, a pesar de esto, la Suprema Corte, quiero decir, en una ponencia que no es mía, sino del ministro Luis María Aguilar, un excelente proyecto que hizo de sentencia, pero entra la Suprema Corte a analizar y reconoce por primera vez el derecho de la mujer a decidir. El derecho de la mujer a decidir y por lo tanto considera que es inconstitucional criminalizar, utilizar la vía penal para castigar la decisión de la mujer cuando decide interrumpir su embarazo. No solo eso, sino que en la sentencia de la Suprema Corte se dice no solamente tiene el derecho de la mujer a decidir, no puedo ampliarme en todo esto porque nuestro tema va a ser el otro, pero la sentencia va analizando derecho por derecho el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, el derecho a la igualdad, pero entonces decide no solamente que no se puede, que hay un derecho de la mujer a decidir, a interrumpir su embarazo y no puede ser objeto de materia penal, no puede criminalizar y por lo tanto declaro la inconstitucionalidad de estos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila. Muy brevemente, les diría yo para su conocimiento, ¿cómo explicó la Corte un poco todo esto? ¿Sí? Porque pareciera que solamente se reconoció el derecho de un lado y no de parte del concebido, pero no nacido. ¿Sí? Acuérdense que cuando se analiza un derecho humano, generalmente, generalmente, suele suceder que un derecho humano entra en confrontación con otro derecho humano. O sea, generalmente, siempre va a ser así desde el momento en que son derechos que pueden contraponerse lo que para una persona considera como derecho humano que hay que proteger para la otra. Es otro derecho humano, en este caso, la vida, para quienes están en contra de la interrupción voluntaria, el que tenemos que proteger. Sin embargo, como ni el mundo, ninguna parte del mundo, desde luego en México tampoco, nadie ni científicamente se ha puesto de acuerdo en cuándo inicia la vida. Porque la vida también tiene muchas concepciones. La vida, perdón, y cuándo inicia la vida y cuándo una persona es persona por las diferentes concepciones de persona. Persona para el punto de vista psicológico, el punto de vista biológico, físico, la persona desde el punto de vista religioso, la persona desde el punto de vista jurídico. Nunca habrá consenso en ni cuándo inicia la vida ni cuándo la persona, digamos, es persona. Hay latitudes como algunos estados en los Estados Unidos que la persona es tal cuando nace. Lo que ha permitido que algunas entidades federativas en Estados Unidos permitan el aborto en cualquier periodo de la gestación. La Suprema Corte de Justicia dice, no voy a entrar a definir, no voy a definir qué es vida o cuándo comienza la vida. Eso, insisto, queda en el ámbito o en las distintas definiciones porque desde el punto de vista religioso, pues, habrá quienes consideran que el simple acto de la concepción, la fecundación del óvulo por el espermatozoide es persona y hay una vida, es respetable y desde ese punto de vista la corte no tiene nada que decir. Pero entonces, ¿cómo se pondera primero esa necesidad de dejar de criminalizar a la mujer? Porque recuerden ustedes que para el derecho penal, el derecho penal tiene como objetivo no solamente el castigar y el sancionar a quien comete un delito, sino tiene un elemento fundamentalmente preventivo, disuasivo, es decir, que no se cometa ese delito. Por eso, a veces el legislador aumenta el número de años, lo cual es totalmente ineficiente porque eso no disuade o no siempre disuade, pero finalmente el derecho penal que una conducta sea delito tiene también una parte disuasiva. En el caso del aborto se acredita que nunca logró su objeto disuasivo y sí es una criminalización fundamentalmente en contra de la mujer y sobre todo en contra de la mujer que no ha tenido acceso a la preparación, a la educación o a la información que el estado tiene obligación de proporcionarle. Entonces, no estaba siendo eficiente el utilizar el derecho penal y criminal y sí era totalmente un acto discriminatorio criminalizar a la mujer que ha pasado por un procedimiento traumático en una decisión fundamental en su vida que además termine en la cárcel. Y eso sin ver todos los casos en que aquellos casos tan dolorosos donde a veces ni siquiera sabía que estaba embarazada. Entonces, primero, no es efectivo el derecho o criminaliza de manera desmedida a la mujer cuando decide cómo se protege entonces al naciturus o sea científicamente y lo que dice la corte es que si hay una protección de la concepción pero considera que es un ser en gestación una persona en evolución si es cierto que es una célula y es una célula viva pero es una persona que va a ser un ser humano y es un ser humano en gestación y entonces dijimos en la corte la protección y se protege tan es así para que para quien si quiere tener o si quiere llegar a término en su embarazo hay un deber de protección del naciturus pero para quien no la solución que no es una invención mexicana sino que en varias latitudes y atendiendo a la ciencia lo que se considera es este bien protegido constitucionalmente es un ser la cédula si es una expectativa de que se convertirá en persona y eso sucede más o menos a las 12 semanas ¿por qué a las 12 semanas? porque en las 12 a las 12 semanas o antes de la 12 semana no se ha desarrollado el sistema sensorial el sistema cognoscitivo que permite que esa cédula sienta se sienta incómoda sienta frío empiece digamos a experimentar esa sensibilidad que da el desarrollo precisamente del sistema cognoscitivo y entonces la solución que ha dado entonces el derecho que dio el derecho y que toma la Suprema Corte es que esa interrupción se puede dar siempre y cuando exista un periodo de tiempo cercano a la concepción que no se fijó en esta sentencia sino que se dejó al legislador para que fijara cuál es el tiempo pero sí tenía que ser un tiempo razonablemente cercano a la concepción ¿sí? la referencia eran las 12 semanas insisto que a nivel mundial es un promedio Colombia no me gusta mucho pero acaba de aprobarlo hasta las 18 semanas me parece a mí pero digamos en las entidades federativas que lo han previsto es un máximo de 12 semanas y se lo digo porque hace tres semanas en la Suprema Corte de Justicia ya analizamos una legislación local que ya legisló la interrupción voluntaria en un plazo de 12 semanas y entonces definió el aborto diciendo comete el delito de aborto o sea lo mantiene pero define el aborto como la interrupción del embarazo después de la doceava semana entonces en ese caso la Suprema Corte de Justicia lo consideramos que era ya constitucional ya es la primera legislación que nos llega con esa regulación esa es la explicación de cómo la Corte ponderó la protección tutelar constitucional del nazi turu frente al derecho a la mujer a decidir el derecho a la mujer a decidir existe pero no es absoluto no puede ser ni un método anticonceptivo ni tampoco puede ser abierto libremente a cualquier etapa de la gestación porque la protección que también se da al producto de la concepción insisto es progresiva es gradual y digamos tiene o adquiere las características de persona cuando se desarrolla desarrolla el sistema sensorial por lo tanto el requisito es que exista un periodo cercano a la concepción pero ya no se permite criminalizar con cárcel el delito de aborto ahora en esta sentencia van a decir bueno que tiene que ver esto con la cuestión de conciencia pues creo que ya entendieron cuál es la importancia en esta misma sentencia se dijo y no solamente tiene la mujer el derecho a decidir sino que el estado tiene la obligación de prestar el servicio de salud como componente del sistema de salud de facilitar y de digamos de acceder a la petición de la mujer que desea interrumpir como un servicio de salud más no es optativo el estado tiene la obligación porque se considera ya como parte del derecho a la salud con eso digamos entenderemos pues la importancia que tiene el tema de objeción de conciencia ¿por qué? ¿qué es el derecho de objeción de conciencia? para eso tenemos que entender primero o tratar de entender de dónde viene es un derecho constitucional es un derecho que está reconocido en la constitución en el artículo 24 que forma parte de la libertad de religión y de la libertad de conciencia ¿qué fue lo que pasó aquí? el legislador federal modifica la ley general de salud en su artículo 10 bis se los voy a leer porque es importante está muy corto en el artículo 10 bis señaló el personal médico y de enfermería que forme parte del sistema nacional de salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios establecidos en esta ley ¿sí? repito podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse es decir yo no voy a participar en la prestación de servicios que establezca esta ley cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia en caso contrario se incurre en responsabilidad profesional el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral después viene dice el congreso y las legislaturas de los estados tienen que hacer sus modificaciones legislativas dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto para adecuarlo entonces ya es la reglamentación en ley de un derecho que se otorga al personal médico y de enfermería para excusarse o para rechazar la prestación de un servicio médico es decir yo no realizo esta operación no es forzosamente la interrupción del embarazo pero la incidencia como vamos a ver pues es mayúscula ¿de acuerdo? porque puede ser otro tipo de objeción relativo a yo no hago una transfusión sanguínea porque mi religión me impide que como médico yo realice una transfusión sanguínea por ejemplo entonces la objeción no es forzosamente relativa a la interrupción pero entenderán ustedes que está muy ligado a eso ¿qué hicimos en la Suprema Corte de Justicia? se hace a través de este proyecto el estudio de lo que es el Estado laico mexicano el estudio laico en la perdón la Constitución mexicana ya había algunas sentencias que habíamos emitido en la Suprema Corte antes y les voy a decir porque hubo una reforma al artículo 24 ahorita les voy a leer el artículo 24 antes y después aún antes de su reforma donde ni siquiera se mencionaba la objeción de conciencia la Suprema Corte de Justicia ya la había reconocido jurisprudencialmente había entrado a este concepto para estudiar qué es la libertad religiosa y no limitarse a la libertad de creer cada quien en lo que quiere creer por ejemplo hay un precedente o había un precedente antes de la reforma ahorita les digo cómo quedó el texto un amparo en revisión 295 en el 99 que sostuvo que la prohibición perdón es una ley que obligaba a los colegios de profesiones a que se abstuvieran de toda actividad de carácter político o religioso y esto fue impugnado en amparo y el pleno de la Suprema Corte sostuvo que la prohibición impuesta a estos colegios no viola la libertad religiosa de sus integrantes en lo individual podrían ejercer ese derecho y si querían incursionar en actividad religiosa podrían hacerlo en términos de la propia constitución después uno muy importante en 1595 de 2006 en este juicio también se concebió la protección y el amparo a una persona que habían sancionado en un municipio porque sin contar con el permiso correspondiente estaba difundiendo y repartiendo cuadernillos con ideas religiosas e invitaba a un concierto de música sacra y la corte estableció ahí que ese bando municipal que preveía la sanción era contrario al derecho de la libertad religiosa de las personas lo más importante perdón y déjenme decirles por qué es importante esas decisiones ya habían sido tomadas aún antes de la reforma al artículo 24 porque el artículo 24 antes de la reforma del 2013 solo decía todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrada y para practicar las ceremonias devociones o actos de culto respectivo siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley el congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos los que extraordinariamente se celebren fuera se sujetarán a la ley reglamentaria esta ley perdón este precepto constitucional se cambia en 2013 y dice toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión y tener adoptar en su caso la de su agrado esta libertad incluye el derecho de participar individual y colectivamente tanto en público como en privado en las ceremonias devociones o actos de culto público etcétera etcétera a partir de esta reforma se consolida ya la jurisprudencia que la suprema corte había establecido aunque por primera vez aparece esta libertad de conciencia en el texto constitucional antes de la reforma fue por interpretación de la suprema corte aquí aparece ya y cuando uno ve las razones que tuvieron los legisladores dijeron es que la libertad de conciencia es un componente de la libertad religiosa y pues llegó el momento en que abordemos el tema y se reconozca expresamente como un derecho y entonces la suprema corte explica que esta libertad religiosa tiene dos componentes uno totalmente una faceta interna que es tu derecho a creer en lo que tú quieres creer y a comportarte conforme esas creencias pero también va a tener un componente una faceta externa y esa ya tiene que ver con otras libertades como la libertad de expresión como la libertad de trabajo como la libertad de reunión si retomamos este asunto de la persona que estaba repartiendo cuadernillos e invitando a conciertos de música sacra podemos ver ese doble componente es decir no solamente esa persona tiene derecho a creer en lo que quiere creer sino que la corte faceta interna sino que la corte le reconoció la faceta externa es decir como parte del derecho a la libertad de expresión además tiene derecho a manifestarla y a compartirla con quien quiera compartirla estos dos facetas son fundamentales en el reconocimiento de este derecho religioso y de la libertad de conciencia después de esta reforma la suprema corte ha emitido varias sentencias una es la segunda sala donde yo estoy cuando se impugnó la ley general de educación solo por decir que se garantiza a los menores la libertad de pensamiento conciencia ética y religión y algunos padres consideraron que esto violaba el derecho de de los hijos de recibir educación religiosa que correspondiera a sus convicciones la corte dijo no es que efectivamente ese derecho no se está violando porque en primer lugar en la educación pública laica no está permitido pero no hay ninguna violación hay una muy importante de la primera sala que resolvió que el estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierte que la vida o la salud de un menor de edad es puesta en riesgo transfusiones sanguíneas este fue el caso de un niño paciente testigo de Jehová a quien no se autorizaba por los padres la transfusión sanguínea la corte consideró que se puede obligar en este momento a los padres o a los médicos a que hagan la transfusión sanguínea inclusive nosotros en la segunda sala fue un amparo a un médico concedimos el amparo a un médico para que se le aplicara el examen de especialidad del consejo mexicano de oftalmología y otorrinolaringología en una fecha extraordinaria porque estos exámenes siempre eran en sábado y argumentó que conforme a su religión el sábado es un día de reposo espiritual que no le está y que le está vedado cualquier actividad y consideramos que había una discriminación por motivos religiosos si ordenamos para que el examen pudiera tener mayores opciones que ser el sábado pero finalmente la libertad de conciencia tiene pues un triple contenido implica el derecho a la libre formación de tu conciencia incluye la libertad para expresar y manifestar esas convicciones y de hacer partícipes a otras personas y entraña el derecho para comportarse de acuerdo con esas convicciones y a no y a no ser obligado a comportarse en contradicción con ellas esto es la esencia de la libertad de conciencia y por lo tanto del derecho de objeción de conciencia que te permite entonces el ejercicio de este derecho cuidado ahí no es el derecho de sobredecer la ley pero si es el derecho a oponerte a cumplir un deber que está en la ley por considerarlo violatorio de tu libertad de conciencia por ejemplo hay un caso donde la corte dijo no ahí no una persona un joven que para no realizar el servicio militar dijo yo no quiero realizar el servicio militar porque y porque los ministros de culto tienen la excepción de realizar el servicio militar de acuerdo la suprema corte dijo vean no es el derecho a dejar de hacer lo que te mandata la norma ahí si ustedes ven el argumento era de igualdad si él no pues yo tampoco no sé si me explico pero no había una objeción de conciencia el dignatario de la iglesia o el miembro de la iglesia tiene per se la objeción de conciencia en cuanto al solo tomar una instrucción con armas de fuego o de preparación a una batalla o a la guerra porque es precisamente contrario para ciertas religiones el solo pensar que debe de prepararse para eso es una objeción de conciencia en este caso se justifica en el otro caso se negó el amparo a esta persona entonces entremos en materia van a decir bueno porque la corte entonces ya teniendo todo este marco está quedando más o menos claro si porque no lo voy a no lo siento este a ver entonces teniendo ya claro o más o menos claro este marco de lo que es la objeción esta ley general de salud que es lo que hizo reconocer ese derecho es cierto no el personal médico de enfermería que formé parte del sistema nacional de salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley o sea la ley general de salud esta norma quien le impugnó la comisión nacional de derechos humanos en una acción de inconstitucionalidad recuerden que la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto sobre una norma o sea no requiere la aplicación de un acto simplemente en este caso la comisión dice esa ley que emitió el congreso desde mi punto de vista es inconstitucional esa demanda llega a la suprema corte y esa la tenemos que resolver en pleno en el pleno de la suprema corte se llama control abstracto porque puede ser que ni siquiera se haya aplicado la norma no hay un caso concreto la norma en lo que dice es inconstitucional y como ustedes saben si se obtienen ocho votos esa norma se declara inconstitucional y el efecto es que desaparece o sea esta norma si ustedes toman cualquier editorial pues la van a ver ahí generalmente las editoriales ya agregan esta norma fue expulsada del orden jurídico en tal fecha por la suprema corte o sea es como si no existiera ¿sí? y uno de los argumentos o de los argumentos principales de la de la comisión nacional es se vulneran los principios de seguridad jurídica legalidad y supremacía constitucional al prever una restricción al derecho a la protección de la salud ¿qué dice la CNVH? es lo que les digo ¿cómo se contraponen los derechos? dicen no no porque todos los demás tienen el derecho a la salud y a la prestación de los servicios de salud entonces esta objeción va en contra del derecho a la salud de los demás desde el momento en que un médico o enfermera puede negarse a prestar uno de los servicios ahora va a violar el derecho a la salud del que tiene derecho a recibir ¿no? entonces dicen no y segundo dice además está regulado de manera deficiente de manera deficiente porque por ejemplo dice no establece la obligación del personal de los hospitales de contar forzosamente con médicos o enfermeras no objetores entre otros dice lo que hizo esta norma es si reconoce el derecho del objetor pero fíjese únicamente puso una limitación en caso de riesgo de la vida o de urgencia en ese caso no puedes negar porque si te niegas hay responsabilidad profesional dice fue todo hay una deficiencia que es lo que nos propuso primero el proyecto y les voy a decir por qué la mayoría en el pleno no lo aceptamos y creo que el proyecto técnicamente en ese punto es correcto dijo a ver no a ver vamos a interpretar aquí está ya el derecho reconocido acuérdense que ya había está en la constitución aquí está el derecho ya literal para limitado a el personal médico y de enfermería si y entonces nos dice a ver si interpretamos armoniosamente y yo me voy a la ley general de salud a la misma ley general de salud pues ahí voy a encontrar todos los derechos que tiene el paciente y uno y dentro de esto primero dice la ley y la constitución todas las personas tienen derecho a la protección de la salud los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a obtener las prestaciones oportunas y de calidad idónea recibir atención profesional y éticamente responsable y un trato digno respetuoso de los profesionales de la salud recibir información suficiente claro oportuna y veraz y la orientación respecto a su salud las autoridades sanitarias deberán establecer procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios que requieran y los mecanismos para que presenten quejas entonces no tenía razón el proyecto original en el sentido de decir bueno si interpretamos armoniosamente y vemos los dos derechos en estricto sentido aunque esté reconocido este derecho si yo me voy a todos los derechos que tienes digamos que no podría negarte el derecho y de verdad y fue un debate muy muy interesante ¿no? la mayoría de en esta parte del proyecto la mayoría de los de las ministras y los ministros nos decantamos por decir no 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 en este caso no a veces una interpretación integral de la norma ayuda pero este derecho es de tal envergadura y puede ser oponible a derechos fundamentales como el de la interrupción no es el único insisto pero como el de la interrupción voluntaria y solo para comentarles anecdóticamente si me permiten dije si hoy en día cuando la mujer en los casos de interrupción de aborto los que se habían conocido como legales por violación por peligro de la vida de la mujer o mal malformación del nacimiento que están como excluyentes de responsabilidad pero digamos pues es está permitido nosotros en segunda sala y después varias organizaciones nos hicieron ver que eso solo era la punta del iceberg tuvimos casos patéticos varios casos patéticos de una persona una mujer menor de edad que había sido violada y el producto de la fecundación efectivamente tendría problemas graves de malformación sufrió una violación de todos sus derechos durante todo el periodo de embarazo y después no la dejaron interrumpir su embarazo y no fue el único caso fueron muchos casos como este en los casos que está previsto en la ley en hospitales públicos donde la junta médica del hospital coloquialmente se hacían guajes para dar la autorización y decir tienen que practicarle la interrupción porque tiene derecho a la interrupción la suprema corte ya había dicho cuando es un caso de violación porque para acreditar la violación pues ve y presenta la denuncia al ministerio público y que se inicie la averiguación previa y todo el trámite pues cuando ya se resolvía ya había nacido el producto de la violación había dicho no, no, no no le pidas no se requiere estar solicitando la intervención del ministerio y la autorización del ministerio público pero pensemos en clínicas privadas violación a los derechos de parte del ministerio público del comité de ética del hospital ya la habían internado la tuvieron ahí dos días y luego que aparecía otro problema y siempre no bueno compañeros cuando el asunto llegó a la segunda sala de la suprema corte técnicamente estaba correcto el asunto decía pues ya quedó sin materia ¿por qué? lo que llamamos sobreseguimiento los abogados porque por el tiempo que transcurrió o ya nació o ya interrumpió el embarazo entonces pues ya no hay que ver nada la segunda sala dijo no, 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 no pues es que la visión que hoy como jueces tenemos que tener es mucho más allá y eso es juzgar con perspectiva de género y con teniendo en cuenta el interés superior del menor para decir pero si hubo toda una serie de violaciones a sus derechos por distintas autoridades a lo largo de todo nos enteramos después de que pues tuvo que ir a la Ciudad de México y ahí se practicó la intervención pero ese es un caso después nos empezaron a llegar otro y otro en condiciones muy similares insisto en los casos que sí están previstos en la ley ahora imagínense ustedes en la interrupción voluntaria del embarazo y luego imagínense ustedes con un derecho del médico y la enfermera a oponerse por el derecho de objeción de conciencia entonces el pleno dijo no, no, no aquí no podemos hacer esta legislación está bien que reconozcas la objeción pero esta regulación es deficiente esta regulación tiene que tener mínimos primero aquí debería de decir por ejemplo que todo hospital o toda clínica tiene que tener entre su personal a médicos y enfermeras no objetores porque si no vas a llegar a una clínica y dicen no, es que aquí todos son objetores de conciencia entonces no vamos a atender a ese derecho entonces la obligación que tienen que tener de contar en su personal enfermeras y médicos que perdón que no sean objetores de conciencia segundo si son hospitales o clínicas pequeñas en el caso de que en el momento no se cuente con una persona objetor indicar pero no decir a la persona orientarla sino dijimos no, 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 no te haces cargo y tú tienes que resolver el problema de esa persona porque tiene el derecho reconocido ese derecho a decidir y por lo tanto no basta con que le des un folleto o le digas vaya a tal o tal parte sino que la prestación del servicio no te excluye no te excluye tercero el procedimiento mínimo las bases del procedimiento va a bastar que el médico diga yo no porque soy objetor o tiene que haber un procedimiento interno en la clínica y hospital para decir cómo avisas quién evalúa y quién autoriza en el plazo más breve que tiene que ser de horas para tomar esa decisión entonces también tiene que haber un procedimiento y tercero prohibición de o sea dar orientación sí pero ningún procedimiento obligatorio de disuasión si si la mujer no quiere un procedimiento de orientación en ese sentido entonces fue así y fue por eso que la corte dijo efectivamente vean cómo está muy bien en reconocer el derecho de objeción la objeción de conciencia pero te quedaste con un lado de la moneda te reconozco el derecho a objetar pongo un límite que es pero si hay peligro de vida pues ahí sí ¿no? y fue todo toda la demás regulación que tiende a garantizar el derecho del paciente sí claro que podíamos hacerlo por interpretación tenía razón el ministro cuando técnicamente decir en una interpretación lógica es evidente que tienen que tener personal objetor no puedes negarte sí pero sí en la experiencia que como juzgadores hemos tenido en los casos que les he platicado donde era legal hacerlo se violentaban los derechos de las mujeres y no se practicaban y no era la excepción era la regla en instituciones públicas entonces imaginen ustedes un derecho así de abierto frente a este tipo de excepciones por eso la suprema corte dijo no mejor digo no mejor la opción es esto se declara inconstitucional esto se declara inconstitucional y te obligo legislador para que emitas una nueva legislación claro nosotros no podemos decir como jueces cuál es la el contenido no podemos decir y le pones a le pones b le pones c le pones c porque no somos legisladores no pero si decir dentro de nuestra sentencia decir por qué te la estoy declarando inconstitucional porque primero pues te faltó decir y reconocer que este derecho de objeción es un derecho individual para personal médico y enfermería puede ejercerse puede ejercerse este derecho como ya lo dijiste pero no lo puedes invocar eso eso es lo único que dice tu ley cuando pones en riesgo la vida del paciente pero si la ley tiene que tener un plazo para hacer valer ese derecho y tener un procedimiento específico y que regules institucionalmente y hagas responsable a los directores de las clínicas cuando hay un incumplimiento y hay una negativa de prestación la premisa es por qué no pusiste aquí en ningún caso se puede negar el servicio o tienes no objetores de conciencia o tú te encargas del paciente y lo llevas y nada de lo oriente sino precisamente cerciorarte de que va a ejercer su derecho a la salud como está previsto eso fue lo que perdón decidió la suprema corte en este tema que también pues fue muy polémico porque pues finalmente este que es un derecho insisto no está mal que el legislador haya reconocido si ya está en la constitución el derecho del personal de enfermería y el médico de objetar o de ejercer pero una deficiente legislación que pasa está vulnerando los derechos de los terceros los derechos de los demás entonces esa ponderación hace que este parezca mucho más absoluto que los demás entonces inconstitucional legisla y corrige ponderando exactamente y garantizando que ese derecho de objeción que va a ejercer un médico no perjudique tampoco o no traiga como resultado la privación de un derecho para una persona que está demandando un servicio de salud insisto si está muy relacionado por la realidad con la interrupción pero esta objeción pues puede ser también en cualquier otro no poner una vacuna no hacer transfusiones sanguíneas me refiero al ámbito médico como vemos el derecho de objeción existe en otros ámbitos como fue el del servicio militar en el ejemplo que lo dice con esto me voy a detener muchas gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.